Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seúl 1988. Un par de bronces, uno en clavados y otro en boxeo, fue la cosecha mexicana en los Juegos de Seúl 1988. El país envió una representación de 87 atletas en 17 deportes y logró colocar a 10 entre los mejores 8 del mundo. Jesús Mena fue el mexicano más destacado al terminar tercero en plataforma y además logró ser séptimo en trampolín, en unos Juegos donde también destacó el sexto lugar de Jorge Mondragón desde los 3 metros. Mario González fue quien consiguió la medalla en boxeo. Dentro de la categoría Mosca, Humberto Rodríguez en welter ligero se quedó a una victoria de la medalla. El entrenador nacional de boxeo fue Vicente Torres. La marcha, que venía de la gloria con las tres medallas conseguidas en 84, tuvo como mejor resultado el séptimo lugar del Nobel Carlos Mercenario en los 20 kilómetros. Arturo Barrios fue quinto en los 10.000 metros planos. El ciclista Manuel Yoshimatz, medallista olímpico en 1984, fue noveno en la prueba por puntos al ser celosamente cuidado por sus rivales y nunca poder tomar vueltas de ventaja como lo hizo en los olímpicos pasados. En equitación, Jaime Azcárraga fue sexto en la prueba individual de la Copa de las Naciones.